A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre En el principio de los tiempos nuestro Padre Dios Creó el cielo y la tierra en esplendor Nos dio la luz, nos dio la vida y nos heredó Un mundo nuevo creado con amor A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre El amor de nuestro Padre es muy grande Que entregó a su Hijo en la cruz Para que todo aquel que cree en Él no muera Y tenga vida solamente en Él A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre Jesucristo promedio enviar su Espíritu Para morar eternamente en nosotros El Espíritu es poder para ir a proclamar Sin temor la palabra del Señor A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre Música 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 Adiós el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre Y exaltemos por siempre Y exaltemos por siempre Música